Gobierno Autónomo de Centralizado Municipal del Cantón Esmeraldas A propósito de fortalecer la educación que reciben niñas y niños de las escuelas provincia del Oro y Vicente Gutiérrez Alvarado del recinto Zapallo de la Parroquia San Mateo, las Fuerzas Armadas del Ecuador a través de la FAE coordinaron con el municipio y la Reina de Esmeraldas la entrega de kits escolares así lo destaca la mayor de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas, María de Lourdes Bonilla Las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana realmente está realizando esta labor lo que es ALA para la educación, es muy importante para nosotros la educación de los niños Muestras de complacencia y júbilo expresan los maestros de los establecimientos beneficiados con los kits escolares Porque es un gesto maravilloso, es un gesto bonito, el cual pido un fuerte aplauso de todos para este grupo que ha tenido esta valentía de venir acá al campo, ofrecernos a nuestra querida Reina, muchísimas gracias Reina La tarea altruista que realiza la Unidad de Servicio Social del Municipio de Esmeraldas llega a todos los sectores que explica Edilma Muñoz, directora del auspicio Ahorita las autoridades, no solamente las autoridades civiles, sino también las autoridades militares están unidos para también aportar a los sectores más vulnerables donde están los niños más abandonados, más retirados del Cantón Esmeraldas La acción de los militares y autoridades del Cantón es destacada por los padres de familia que acompañaron a sus hijos en el evento social Me iba a donar mochila, he hecho fiesta a los niños Eso es importante porque a nivel de la provincia de Esmeraldas se está viendo este gesto más importante para toda la población, más que todas las niñas Angélica Morales, Reina de Esmeraldas, fue parte de la gestión que promueve mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de centenares de niños de esta parte del Cantón Esmeraldas Qué conmovedor hacer esta entrega tan importante, tan indispensable para los niños porque es parte de su educación Para nosotros es muy importante la educación porque los niños son el futuro de nuestra patria El gozo de los 150 estudiantes beneficiados con el paquete estudiantil fue complementado con la actuación del payasito Rolex, embajador de la alegría Esmeraldas, ciudad al mundo, Alcaldía de Esmeraldas Gracias. 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 Gracias.